Música El deporte base a la juventud, a los pequeños y todo lo que sea al estar en este tipo de actuaciones que celebra la consejería a través de la Junta Andalucía, pues para vosotros encantados, ¿no? Gracias también por venir aquí a nuestra casa y presentar tu carrera y agradecerlo, lo que para nosotros es casi un medio incumplimiento, ¿no? Entregar mil entradas para que la carrera tenga un aliciente más y pueda venir aquí a disfrutar un partido de fútbol que esperemos sea bueno para todos, ¿no? La verdad es que las cosas nos andan muy bien últimamente, pero me habéis pegado esa ilusión y creo que hay que recuperarla, ¿no? Desde el fondo, y bueno, esto no acaba nunca, el fútbol siempre permanece, llevamos 93 años y por un traspié no nos vamos a echar para atrás. Así que, bueno, espero que sea un éxito la aceleración de la carrera, nos quiera a su disposición para lo que queráis y muchas gracias por todo. De alguna manera también de que el día 26 estemos todos con nuestro gran equipo para que gane, para darle ánimo, porque es nuestro equipo y lo sentimos como nuestro, al deporte y al Jaén, y creo que eso es lo importante destacar. Bajamos de la planta donde estamos malos, de la UCI, bajamos de la UCI y arrancamos en planta, pero pues ya seguimos enfermos, ¿no? Tenemos una deuda ahí pendiente de pago con las administraciones públicas, pero bueno, que es el poder y todo esto con fuerza y con ganas se suele llevar adelante. Peor estábamos muchísimo hace cuatro años, por lo cual se me entregan en el club. En la situación en que he estado hace cuatro años, para mí esto es casi llevar nada, ¿no? Hablaba de la salud deportiva. La verdad, pero bueno. De hecho, sabe que no tiene la salud deportiva, ¿sabes? Estos son los deportivos. Y bueno, esperemos que este domingo tenga una victoria, mientras que las matemáticas funcionen hay que estar pendientes del resultado, pero bueno, también somos conscientes de la dificultad que el trama es que podamos encadenar, sobre todo, con la actuación del equipo, ¿no? Últimamente no estamos teniendo la suerte en el desarrollo del fútbol y los partidos no están saliendo tal cual, ¿no? Como que haríamos todos. Así que esperemos que exerzamos nuestra profesionalidad, que cada uno realice su trabajo lo mejor posible y esperar a terminar la temporada a ver qué ocurre. ¿Que estamos play-off o jugamos? Que no, pues jugará en Copa del Rey o si no, pues prepararemos las campañas para la meta. ¡Gracias!